Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deja en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mantenerme en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré Erguida frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida sufren fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre siguen fiel Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca ni mi voz Cuando me amenace la locura Cuando mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura Resistiré Si alguna vez me faltas tú Resistiré Erguido frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre siguen fiel Resistiré Resistiré Para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré 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 Cuando pierda toda la partida Cuando duerma Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierra en la salida Y la noche no me deja en paz Resistiré Resistiré Erguido frente a todo Me volveré De hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre siguen fiel Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Cuando salga de esta iré corriendo a buscarte Te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos Guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos Para cuando se amarre en el alma la pena y el miedo Me pondré ante mi abuela y de rodillas Pediré perdón por las veces que la descuide Brindaremos por los que se fueron sin despedida Otra vez, otra vez Pero mientras los pájaros rondan las casas Nido una primavera radiante avanza con sigilo He zurcido mis telitas rotas con aguja y hilo Me he mirado, valorado, he vivido Somos aves enjauladas con tantas ganas de volar Que olvidamos que en este remanso También se ve la vida pasar También se ve la vida pasar Cuando se quemen las jaulas Y vuelva a levantarse el talón Recuerda siempre la lección Y este será un mundo mejor Cuando salga de esta iré corriendo a aplaudirte Sonreiré, le daré las gracias a quien me cuide Ya nadie se atreverá a burlar lo importante La calidad de la sanidad será intocable No me enfadaré tanto con el que dispara odio Es momento de que importe igual lo ajeno y lo propio Contagiar mis ganas de vivir y toda mi alegría Construir, construir Pero mientras el cielo y la tierra gozan de un respiro Reconquistan los animalitos rincones perdidos He bebido sola lentamente una copa de vino He volado con un libro He vivido Somos aves enjauladas con tantas ganas de volar Que olvidamos que en este remanso También se ve la vida pasar Cuando se quemen las jaulas Y vuelva a levantarse el talón Recuerda siempre la lección Y este será un mundo mejor Cuando salga de esta iré corriendo a abrazarte Y este será un mundo mejor Y este será un mundo mejor